¡Muy buenas gentes! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vlog, a una nueva aventura una nueva etapa del Camino de Santiago Estamos aquí en Tineo, que ya lo dejaremos atrás dentro de un rato y bueno, normalmente la etapa que vendría a continuación es la de Tineo por la Danlande pero nosotros no vamos a pasar por allí además que, bueno, es una etapa bastante dura unos 26 kilómetros era la vamos a partir y vamos a ir a Borres porque así, de esta forma, ya mañana escogeremos la ruta de los hospitales y aquí hay dos rutas para seguir nosotros no pasaremos por la de Danlande hoy tenemos un total de 15 kilómetros por delante pero un constante sube y baja bastante cansado va a ser el día de hoy es un rompe piernas, completamente si haces el camino primitivo, no empiezas desde el Lugo empieza desde Oviedo porque yo creo que es donde está lo más bonito o sea, tengo ganas de ver con qué nos encontramos una vez lleguemos al Lugo para poder hablar, ya que siempre me gusta hablaros una vez han pasado las cosas pero nada, lo dicho os iré mostrando qué tal la aventura de hoy y nos vemos en un rato vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos ha aconsejado muy bien y hemos recortado kilometraje por carretera gracias a él. Ahora ya lo hemos dejado atrás y nos hemos metido por este bosque que es precioso. Está lleno de musgo increíble. Muy, muy, muy bonito. Hoy lo bueno es que vamos más tranquilos, vamos dando un paseo porque en verdad hacemos menos kilómetros y encima hemos recordado un poco. Y también tenemos que en teoría ir a comprar previsiones para mañana, ¿no? Cuando hagamos la ruta de hospitales, que es la más dura del camino primitivo. La más bonita. Sí, la más bonita y la más dura del camino primitivo se viene mañana. Recordar que estas etapas están siendo muy duras todas. Pues tenemos que tener víveres, ¿no? Que se dice, tenemos que tener comida. Nosotros vamos con los sobres esos liofilizados, pero no llevamos hornillo. Estos sobres van bien para cenar. Hoy es domingo, está todo cerrado. Nos ha contado algunos albergues en los cuales dentro del mismo albergue hay supermercados. Y podemos comprar estos víveres. Algo de embutido, algo de pan. Y bueno, vamos a seguir con la ruta que me canso de estar aquí grabando. Otra cosa que también nos ha contado este señor, este hombre, es que por aquí, por esta zona, hay lobos. Esto está lleno de lobos. Osos también hay, pero no es tan común verlos. Pero sí que nos ha recomendado que no nos levantemos tan pronto. Hay compañeros pelegrinos que hemos ido conociendo en los albergues en los que nos alojamos que sobre las 4 ya inician marcha. Ya se ponen en ruta sobre las 4 y es peligroso ir con frontal, ir por estas zonas en las que, bueno, te puede sorprender un lobo por aquí. O sea, esto no es ninguna broma. Estamos por aquí, por Asturias y aquí hay otros animales, bueno, que no estamos nosotros acostumbrados a ver por nuestra zona. Así que está bien que estemos informados. Muy feliz de conocer a personas así auténticas porque al final no es lo mismo ir hablando con pelegrinos, ir hablando con gente que vamos encontrando a los albergues. Gente como nosotros, que toda la información que nos puede decir es información sacada de internet, que se han informado por ellos mismos, que encontrar a gente local auténtica. Hace unos días también encontramos un chico que ha hecho el camino 7 veces y ya lo mencioné en un vídeo. Y fue increíble porque también nos recomendó el sitio para comer, bueno, todo esto fue antes de ayer. Y fue una pasada, o sea, gente local. Y este guía del camino que encima vive por aquí es una pasada. No puedo grabar a las personas, a muchas personas porque no quieren salir en los vídeos, hay que, bueno, hay que respetarlo. Pero, bueno, ya sabéis que intento ser lo más transparente posible y compartir una realidad sobre este maravilloso camino de Santiago. A un kilómetro hacia adelante tenemos un pueblo que se llama Campello, creo recordar. Que es el pueblo en el que hay un hotel, un albergue, y en el que podemos comprar comida para mañana. La clave yo creo que está en comprar embutido en, bueno, a ver qué encontramos. Lo único que, claro, las mochilas van a pesar más. Nos veremos allí, a ver qué tal. Estamos por aquí comprando un poquito los víveres. Mirad qué pintada que tienen los embutidos de por aquí. Cogemos unos Red Bulls también para la locura que vamos a hacer. ¿Nos pondrás un chorizo de estos? Sí. ¿Sí? Y una barrita de pan. Esto, este panero, ¿eh? Este es salchichón. ¿Salsichón? Este es chorizo y este es chorizo. Un trocito de chorizo de estos. ¿Y este es salchichón? El queso, la barra de pan y el chorizo. 18,07. Esto es mi... Estos son tus víveres. Tus víveres. Tengo, ya tengo más. Tengo más. Acabamos de comprar las conchas para el camino. Hemos repostado víveres. Estamos muy contentos. Súper felices con la comida ya comprada. Volvemos a iniciar la ruta. Ya con la concha también aquí puesta. Y yo creo que estamos ready para hacer una de las etapas más duras del camino. Que la haremos mañana. Toda esta comida... Bueno, si queremos comer hoy el podemos comer porque hemos comprado de más. Y ponemos rumbo a Borres. Este de aquí delante va a ser nuestro albergue, nuestra casita por un día. Es que está... Sí, genial que nos puedas llevar. Yo soy la nuera de Gloria, la del bar. Nosotros lo limpiamos y escribimos. Sí, no tenemos las acreditaciones, ¿eh? Lo único por sello, si lo queréis... No, bueno, no. Porque si llega más gente y no te has inscritos, cuenta lo que te has escrito, ¿sabes? Vale. No, luego os veremos, estamos por aquí. Vale. Hola, buenas. Veníamos para inscribirnos, para el albergue. No trajisteis la credencia. La tenemos en las mochilas en el albergue. Nos acompañó ella con el coche. Sí. Luego a lo mejor vendremos aquí a comer. Y a... A partir de la una y media. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Bueno, al llegar al albergue, una de las chicas que se encarga nos ha dicho que teníamos que venir al bar. Nos ha subido en coche, que esto ya lo habéis visto. Ahora volvemos al albergue, pero es que nos hemos dejado las credenciales. Es que, como lo hemos dejado ahí en las mochilas. Siempre tenemos que dejar las botas fuera de los albergues, cosa que me parece bastante bien. Pero bueno, no la había enseñado hasta ahora. Este de aquí es el albergue por dentro. Ya hemos entrado con sus literas. También por aquí. Ahí tenemos una triple litera. Estela ya con... Liándola. Liándola parda por aquí. Como no. Como es Estela ya la conocéis. No mucho, pero bueno. Así es siempre. Nuestra cama de matrimonio de lujo para estos días. Bueno, para esta noche, mejor dicho. Curioso la trilera esa, ¿eh? Aquí tenemos el lavabo. También simple. ¿Vale? Un espejo para... Un espejo. Una pila de estas. Y nada, ya veis. La duchita. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Un poquito de humedad por aquí arriba. Como no. Un lavabo. Esta mesita de aquí. Con las sillitas estas del colegio. Del colegio. Llegados a Borres. Mañana nos espera una etapa dura. Vamos a comer. Vamos a comer un poco. No sé si nos haremos unos liofilizados. O qué. Ya que el bar está bastante lejos. Y a lo mejor comemos algo de embutido. Y así es como preparamos comida liofilizada. En un albergue que no tiene cocina. En el día de hoy. Comida liofilizada. Preparado en el lavabo. Pero bueno. Mientras esto se prepara. Oh, my God. ¿Está bajando la cámara? No, no. No la aprecio, yo creo. No la aprecio. ¿Qué es esto? Esto es feliz. Esto es. Nada, simplemente doyos las gracias si habéis llegado hasta aquí. Y eso, que recordar que en unos días, en una semana, no sé cuánto aprox, tendréis el siguiente vídeo. La etapa de los hospitales, ¿vale? Que es bastante dura. Haremos desde Borres. Subiremos una montaña que está detrás de la cámara. Que hoy ya está llena de niebla. La parte más dura del camino primitivo. Que es lo que os he estado contando hoy. Y nada, en unos días estará en el canal este vídeo. Que espero que os haya gustado. Y como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!